¿Qué es el tratamiento de una fractura? En el tratamiento de las fracturas con tratamiento conservador, tenemos la primera que es la consolidación viciosa. La consolidación viciosa se conoce como una consolidación, pero con mala alineación de los fragmentos óseos. Chueco. Exacto. Que el niño crece con el hueso chuequito. Esa es una complicación. Otra de las complicaciones en el tratamiento conservador es que caiga en algo que nosotros los ortopedistas llamamos no unión o pseudoartrosis. Eso quiere decir que no pegue la fractura, que fracase. Persiste con cierta movilidad. Y persiste con cierta movilidad o movilidad con dolor de la fractura. Esas son las complicaciones en cuanto al tratamiento conservador. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la principal complicación es la infección de tejidos blandos, la infección del sitio de la herida quirúrgica. Se puede deber a muchos factores. En niños, sobre todo en fracturas expuestas en niños, como por regular los niños se fracturan cuando están jugando en el parque, pues muchas veces la fractura está contaminada con arena, excremento de animales, con muchas bacterias. Entonces, a pesar de que nosotros hagamos el mejor tratamiento, el mejor lavado quirúrgico, pues se corre el riesgo de que se infecten los tejidos blandos. Posterior está la osteomelitis. Hay que diferenciar mucho entre infección de la herida quirúrgica, que son de los tejidos blandos, y la osteomelitis. La osteomelitis es la infección del hueso. Es una complicación tardía de un tratamiento de una fractura. Incluso puede llegar a pegar la fractura, pero se infecta el hueso. Un osteomelitis es muy difícil de tratar, tanto en niño como en adulto. Nosotros, un maestro nos decía, la osteomelitis nunca se cura. La infección en el hueso va a estar el resto de su vida, hasta que se muere el paciente. ¿Por qué? Desafortunadamente el hueso es una cavidad, podría decirse así, y entonces ahí se alojan las bacterias. Pero como no hay una arteria que penetre el hueso y llegue y circunde todo el hueso, no llega adecuadamente el antibiótico. Entonces lo único que se puede llegar a hacer con una osteomelitis es controlarla, que se quede en su sitio. Otra de las complicaciones son la no unión y la pseudoartrosis, que a pesar de que nosotros directamente hicimos la reducción, pusimos el material de osteosíntesis, fracasa esta misma y no llega a pegar el hueso. En lo que comentabas de osteomelitis, ¿en ocasiones llegan a perder la extremidad por la infección? La osteomelitis sí pueden llegar a perder la extremidad los pacientes cuando no se llega a controlar bien la osteomelitis, cuando se sale de la infección fuera del hueso, porque las bacterias, si no se controlan, empiezan a consumir el tejido óseo. Y entonces empieza a haber un consumo del tejido óseo y empieza a haber pérdida ósea del mismo. Entonces sí pueden llegar a perder la extremidad. Hay muchos tratamientos para la osteomelitis, aparte del tratamiento de antibiótico terapia, que es administrar antibióticos especialmente que llegan a perfundir un poco más al hueso, pueden llegar más al sitio de la infección. O también está lo que nosotros llamamos resección ósea, quitar el hueso infectado, quitarlo, retirarlo, dejar un fijador externo para mantener la longitud de la extremidad, administrar antibiótico y ya cuando valoremos, hacer algo que nosotros llamamos transporte óseo, que es colocar un injerto óseo en ese hueco donde no hay hueso y ya sea un hueso que venga de cadáver o que sea del mismo donante. Lo colocamos y igual que lo tratamos como si fuera una fractura, colocamos un material de osteosíntesis. Digamos que le ponen pedacitos de hueso para que se vaya. Puede ser pedazos de hueso, así en chips, o puede ser fragmentos óseos completos. En tu experiencia, Ulises, ¿qué hueso del cuerpo es como el más difícil de tratar tras una fractura? El que corre más riesgo de complicarse en una fractura es la tibia. La tibia se ha visto que hasta un 30%, un 20-30% de las fracturas que se tratan por medio de osteosíntesis, por reducción abierta, cirugía, pueden presentar alguna complicación como es una infección de los tejidos blandos, una pseudoartrosis, una no unión. ¿Y eso por qué? ¿Por el peso que soporta la pierna? Exacto. La tibia junto con el fémur son los dos huesos largos que más peso soportan de todo el organismo, especialmente la tibia. Llega a soportar hasta un 70-80% del peso corporal total. Entonces, la tibia al momento de hacer una cirugía, la reducción tiene que ser absoluta, totalmente anatómica. Muy bien. Hace rato también me comentabas que los avances que se han hecho, por ejemplo, que vemos de las impresoras 3D, eso realmente no han hecho un cambio significativo en cuanto a la ortopedia y traumatología. ¿Qué cosas sí están utilizándose de lo nuevo que ya no nos había tocado? Ah, sobre todo los estudios de imagen, ¿sí? Anteriormente, hace como 30, 40 años, el estudio de imagen, el único que tenían los ortopedistas y traumatólogos, era la placa de rayos X, y con eso era todo lo que tenían y tenían que imaginarse más o menos cómo estaba el hueso. Después vino la tomografía axial computarizada y la tomografía axial computarizada con reconstrucción en 3D. Eso nos ayuda a ver, es como si sacáramos el hueso de la extremidad y pudiéramos ver una vista de 360 grados. Y podemos hacer una mejor planeación quirúrgica. Después vino la resonancia magnética, ¿sí? La resonancia magnética vino a ayudarnos mucho porque así pudimos comprender que no solo se fracture el hueso, sino también se lesiona todos los tejidos blandos circundantes, ¿sí? Después vino otros estudios como uno de los más avanzados en resonancia, que es el cartigram. El cartigram es el estudio que se utiliza para valorar la integridad del cartílago articular, ¿sí? Es un estudio especial que es como una resonancia magnética pero enfocado al cartílago. Y podemos ver si integridad, si hay lesiones del cartílago, incluso puede haber fracturas osteocondrales. Esto quiere decir que un pedazo del cartílago muy grande se haya desprendido de la extremidad. Entonces sí se le tiene que dar tratamiento. En esos casos, ¿qué se hace cuando el cartílago es el que ha sufrido el daño? Cuando se ha sufrido el daño del cartílago, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? No hay tratamiento conservador ahí. El tratamiento quirúrgico es por medio de artroscopía, ¿sí? Es una cirugía mínimo invasiva. Hacemos dos incisiones, depende de la articulación. De menos de un centímetro insertamos una cámara con agua a presión para que infle la articulación y podamos observar toda la articulación por dentro, ¿sí? Y por el otro puerto colocamos nuestro instrumental para que nos ayude para darle tratamiento a ese tipo de lesiones. ¿Pero realmente vuelve a pegar el cartílago o ya es prácticamente quitarle los pedazos que se rompieron? Depende. Si la fractura osteocondral fue un desprendimiento del cartílago con parte del hueso subcondral, sí puede llegar a pegar, ¿sí? Si fue nada más pedazos del cartílago sin hueso osteocondral, no va a pegar ese cartílago. Se tiene que retirar y debridar. Y la zona que quedó denudada o que quedó sin cartílago, se le hace un tratamiento que el más comúnmente usado es las microfracturas, que vulgarmente es hacerle un hoyo a esa parte del hueso, para que vuelva, para que sangre y forme algo que se llame fibrocartílago, que es como más o menos cuando nos cortamos la piel, nos vuelve una cicatriz, pero no es una cicatriz igual a la piel que teníamos antes. Es una cicatriz un poquito más gorda, más fibrosa. Es más o menos igual en el cartílago, ¿sí? También otro de los adelantos que ha habido en cuanto a la ortopedia son los trasplantes de condrocitos o trasplantes osteocondrales, que es trasplantar cartílago, ya sea de cadáver o de nuestro propio cartílago, a esos defectos óseos. Sí, hace unos meses más o menos estuvimos aquí de invitado a un médico transplantólogo y nos hablaba también de que Oaxaca lo que hacen, no realmente ya el trasplante óseo, pero sí la extracción para mandarlos a otros estados. ¿En forma privada se puede realizar esto? Sí, sí se puede realizar en forma privada. Desafortunadamente aquí en Oaxaca no tenemos los aparatos para el cultivo del cartílago. Entonces muchas veces tomamos las muestras de cartílago con hueso condral y la enviamos ya sea a México, a Guadalajara o a Nuevo León, que es donde se encuentran estos centros para el cultivo de las células. Y ellos mismos nos avisan cuando ya se cultivó lo suficiente de cartílago, nos envían esos cultivos y entonces los podemos colocar nosotros. Muy bien, pues antes de que despidamos el programa, Ulises, ¿puedes darnos por favor todos tus datos de contacto donde te pueda localizar la gente? Bueno, yo atiendo de forma privada, en un consultorio privado, en la clínica Almendros. La clínica Almendros se sitúa en la colonia Reforma, está sobre la calle Almendros, número 210. Otro teléfono de contacto para sacar cita, porque es previa cita a todas las consultas, es el teléfono 951-560-87, ahí pueden solicitar su cita, de lunes a sábado. ¿Estás de planta aquí en la ciudad de Oaxaca? Sí, estoy de planta aquí en la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues ya en breves minutos nos vamos a despedir el programa, pero ¿alguna conclusión que quieras dar al respecto? Bueno, las fracturas, todas las fracturas son de tratamiento de urgencia. Yo lo que le puedo recomendar a los familiares, si es en caso de un paciente adulto, o los papás, si es en caso de un paciente pediátrico, que esas fracturas se tienen que atender lo más rápido posible. Sobre todo en niños, el dolor es muy, muy, muy fuerte. El niño no va a aguantar estar con una fractura sin inmovilizarla. Yo lo que les puedo recomendar, tienen que acudir con un médico especialista en ortopedia y traumatología, para que pueda diagnosticar y valorar y dar el tratamiento adecuado. Muchas veces, por la distancia, los pacientes recurren a la medicina tradicional, con los famosos hueseros. Desafortunadamente, pues, son pacientes que tratan empíricamente todas las fracturas, no toman radiografías, no saben cómo es el trazo de fractura, y muchas veces complican más la fractura. Me han llegado pacientes pediátricos que tuvieron una fractura simple, que pudimos haberla tratado con un yeso, van con el huesero y el huesero termina de haciéndole una fractura expuesta. Entonces, eso complica el tratamiento, y en vez de que sea algo más sencillo, es algo más complicado, con secuelas y complicaciones posteriores. Y además, siguen yendo, como no se les quita y empeora, y está más inflamado, más deformado, siguen yendo a que los soben. A que los soben, y complica más la fractura, en vez de que incluso sea un trazo simple, llegan a multifragmentar los trazos de fractura. Pues, este comentario es muy importante, que hay que tener mucho cuidado con la medicina tradicional. Así que mejor acérquese a su profesional de la salud. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en Médico de Cabecera. Nos vemos el siguiente miércoles. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, y no se olviden de darle like a mi página de Facebook, donde pueden ver además la repetición de los programas. Es nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.